Bien, llegamos a la parte final y como va a ser también el formato para los próximos entrevistados, un minuto final para que justamente se comunique con sus electores. Muchas gracias. Queridos compatriotas, ustedes me conocen y saben que lo que digo lo hago. Soy el único que está en capacidad de poder priorizar el gasto de todos los peruanos. El presidente es el que usa la billetera de todos los peruanos. Los últimos seis presidentes se están yendo a la cárcel justamente porque ese gasto no lo han priorizado ellos, sino los grupos de poder. En mi caso eso no va a suceder. Voy a gastar el dinero para la deuda interna. La ONP, el primer mes vamos a tener nosotros ya el cronograma de pago. Los que no hayan aportado a la FP durante los últimos tres meses podrán voluntariamente recibir el 100% y vamos a devolver los FONAVI. Y vamos a pagar la deuda interna que se tiene desde hace 50 años con los más pobres. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Bueno, acaba de decir finalmente que va a insistir con el tema de la ONP a pesar de que el TC lo ha declarado inconstitucional. No, inconstitucional para el Congreso, no al Ejecutivo. El Ejecutivo puede hacerlo. Correcto. Vamos a ver justamente cómo lo replantean. Nos vemos el próximo domingo. Hombre de poca fe. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. Hombre de poca fe. Hasta la próxima. ¡Gracias!